Buscando Montes, Montes la peinó, la tiene Jiménez, atención a la... ¡Gol! Bienvenidos a un nuevo reaccionando, papa. Hoy México, la selección azteca, la más chingona, se la juega al todo o nada. Y sí o sí, debería ganar, pero como juegue como el otro día, cero patatero. Es que nunca pensé decir esto, papa, pero Honduras se mereció ganar y hoy... Y de largo, y tiene que jugar el doble que jugó Honduras ayer si quiere remontar el partido. Es que si quieren asistir a la Copa América sin optar a repecheaje directamente y llegar a esas semifinales de la CONCACAF, tienen que hacer los deberes que no hicieron el otro día. Pero, 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 vamos, de largo, o sea, no está muy claro. Hoy me gusta que lleves esta camiseta, como el otro día. Hoy han dado una oportunidad a un chaval, la bomba que siempre cumple, mete goles, Henry Martín, pim pam, y hoy juega de titular. Ha pasado de que no le den minutos, de que venga a jugar... Verás cómo cambia el disco, hoy va a cambiar el disco la cosa. A priori sobre el papel, hoy México favorito, papa, individualmente tiene gran parte del once individualmente mejor que los de Honduras. Pero bueno, cuidado con Honduras porque el Choco Lozano el otro día se salió. Luego hay un medio por ahí también que juega en Europa de Honduras muy bueno, Luis Palma o algo así. Y bueno, a mí me ha sorprendido para mí en Honduras, yo tengo que decirlo. Y México decepciona, no gusta... Hay que ser objetivo, nosotros amamos siempre a la selección mexicana, pero o haces los deberes hoy o no, papa, o no. O a casita, ya está, si no hay más. Y ¿sabes lo peor de todo? Que perder hoy sería un fracaso, pero pasar no sería una hazaña para mí. México debería ganar fácil, tiene pues eso, históricamente un plantel de sobra y estos partidos no tendrían que estar... Y esta oportunidad no se lo dan todos los días, ¿eh? Que no, papa, que no... Porque si va como de invitado y no va a ser los deberes, pues ya es medio. Yo espero que hoy gane, ¿eh? Yo confío en México a pesar de todo, hay que decir lo malo y lo bueno, pero... Tiene que meter tres. Sí o sí, papa. Vamos a ir con el tres. Tiene que meter tres. Por cierto, antes de que se me olvide, hoy es el último día para aprovechar el Black Friday. Si quieres conseguir la camiseta de tu equipo, selección de todo, esta que ya has puesto, por ejemplo, papa, y aprovechalo, veja la descripción, kitfutbol, código ZABA12, 12% de descuento. Mira qué chingona esta camiseta, qué chingona esta camiseta. Envían a cualquier parte del mundo y hoy es el último día para aprovechar la promo del Black Friday, papa. En la descripción tenéis todo. Suscribiros, activadme la campanita que aquí estaremos apoyando al Tri. ¡Let's go! ¡Señores, arranca el partidazo! La vuelta de los cuartos de final de la todopoderosa CONCACAF Nation League. Aquí estamos, tío. Hay que ver a remontar al Tri como sea, ¿eh? Y por cierto, mi padre llega tarde, como siempre llega tarde a todo este señor. Por la escuadra mexicana fueron Antuna y Sánchez. ¿Pero qué ha pasado, tío? Que no lo he visto. Que no lo he visto, señores. Que estaba viendo lo que está pasando en el Superclásico. ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿La colgantuna? ¿Estaba solo? ¡Estaba solo! ¡Pero Chucky! ¡Madre mía, tío! ¡Vaya retraso! Por lo menos se empieza movidito el partido. Yo creo que ya ha hecho más México en toda la ira de estos cuartos. Papa, casi te pierdes ya el primer gol de México, macho. ¡Pero si no te ha dado nada! ¡Un minuto, un minuto! ¡Venga, dale, venga! Ya ha hecho más el Tri que en toda la ira. Imagínate, ha estado a puntito. Sí, sí, al punto de... ¡Venga, va, mira, mira! ¡Hoy juegan al fútbol y sabe jugar! ¡Fuera! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míjate esa chaqueta! ¡Esa chaqueta! Sí, es que hace juego. Sí, es que no es para quitársela. Es que tenemos... Mira, los dos. Los que se van a enfrentar el DALA el día 21. Este. Los dos, ¿no? Lo que se... Aquí está, ¿no? Está claro. No mezcles eso. Con el S. Por favor, no mezcles eso. ¿Cómo que no? Eso es delito. Número 1 y 1. Los mejores, los mejores. ¡Vamos, Altuna! ¡Venga, va! Madre, me ha gustado el partido, tío. No puedo hacer nada. ¿Sabes qué pasa? Que es que se están... Literal, se están matando en el... En el superclásico este en Argentina contra Brasil. Estoy informándome de todo que se va a acabar ya. Y es que no me deja respirar México. ¡No me deja! No se puede estar a todo, ¿eh? Me encantaría tener ese siguiente pantalla. Pero como estoy grabando la reacción, no puedo ver los dos. Uf, venga, va. ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy se respira la tensión, ¿eh? Se ve que hay una plaza en juego para esa Copa América 2024. Se puede perder, pero que se pierda con actitud, con ganas, con saber intentarlo, tío. Madre mía, qué locura, tú. Acabo de ver que Jamaica acaba de mandar al repechaje a Canadá. Y Jamaica ha clasificado para la Copa América, ¿eh? Es que, madre mía. O sea, perder hoy, no remontar el partido de hoy, es jugársela al todo o nada contra Canadá. Es que poca broma, ¿eh? Poca broma, tú. Honduras no tuvo partidos amistosos de... ¡Oh! Joder, ya han llegado, no sé. Tengo una cosa, tiene que marcar por lo menos un gol en la primera parte. Hombre, sí. Como no le meta... Sí, 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 sí. Luego vienen las prisas, las intervenciones... Te banco, te banco totalmente, papa. Sí o sí. Yo creo que los suyos serían dos para empatar y relajado. Es que tú no sabes, lo acabo de decir hace un rato. Que es que Jamaica acaba de mandar al repechaje a Canadá. Quiere decir que si México pierde, se la jugaba contra Canadá de Alfonso Davies. Es que no se puede jugar, papá. Cuidadito. Que parece que es fácil clasificarse en la Copa América, pero estas selecciones también quieren. Estas selecciones también quieren jugar. ¿Por qué? Porque están a falta de... Es que siempre son los mismos partidos, en los mismos sitios, tío. Yo quiero ya algo nuevo. Tienen hambre, tienen hambre, pues no van a ganar nada y tienen hambre. Es normal. ¡Eh, eh, eh, eh! Espera, espera. No, con la pitacón, espérate. Es... Van, 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 van. Espérate. 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 Cuidado. Nada. Se ha tirado, tío. Se ha tirado en Tuna. Se ha tirado. Vaya piscinazo, tú. El brujo. Eso está amarilla porque le engañaron. Es la mano, ¿eh? ¿Qué es lo de la mano? Espérate. Pues eso está amarilla. Venga, que jueguen. ¡Jueguen! Venga, va. Me gusta la verticalidad de Uriel, tío. Yo creo que el otro día tenía que haber jugado. Esa... Puede ser más preciso o menos preciso arriba, pero por lo menos tiene, pues eso, esa revulsividad que le hace falta a México, ese un poco de picardía, ¿no? De velocidad al juego. Bueno, se le ve, por lo menos, como más nervio. Como un poquillo de... Como que tienen sangre los futbolistas, papá. No, pues como que sí que están cabreados por lo mal que lo hicieron la otra vez. Es verdad que están demasiado precipitados y no le están saliendo las cosas en el último como cuatro. Pero será mejor así. Pero claro. Es que el otro era para su timbo. Que iban andando. Es que iban andando. Si tú llegas y sigues llegando y sigues llegando y sigues llegando. Y lo malo no es eso, que encima van perdiendo y siguen andando. Totalmente. Y de hecho no cayó el tercero de milagro, ¿eh? No, es que se mereció. Es que fue increíble, tío. Se mereció desde... Es que la actitud pasmosa es que fue vergonzoso. Fue ridículo. Fue inmigna. Fueron pocos goles para los como hubo la Honduras y hubo el... ¡Oh! Menos mal Malagón, tío. Menos mal Malagón. Claro, Ochoa es el único que hace algo. Pero bueno, hoy te aumento un gran paradón. Ese gol hubiese sido prácticamente medio pie fuera de México. Y hay que pararla. Iba facilita, pero hay que pararla, papa. Y despejando... El primer tiro ya es peligroso. Y despejando para afuera, no para adentro. Ahí está. Pero tiran entre los tres palos. Lo que no... Eso es verdad, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? Sí, sí, sí. Hay gol fuera de casa, ¿eh? O sea, si a México le meten, tiene que marcar cuatro goles, papa. Que no marque Honduras. Fíjate lo importante el gol de Malagón. A la calle por cuatrero. Madre mía, como estoy nervioso, ¿eh, papa? Un México en Honduras, tío. Pero estoy que no puedo más. Es que yo llevo el tri en la sangre ahora mismo, a día de hoy, papa. ¡Eeeeh! Ay, 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 ay. Henry estaba ahí con la cañita, ¿eh? La bomba. Se ha caído al suelo. Tira y luego te caes, hombre. Venga, va. Exacto, va. Va. Y va, y va. Y acompaña aquí. ¡Aaah! 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 Y acompañado. Te estoy diciendo que lo hacen muy bien. Que acompañen... Vamos, yo no sé, macho. Yo no sé. Madre mía, madre mía. Ya he tenido más peligro ahora mismo. Honduras que en México. Pero vamos, pero que ya he podido... Mira, 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 uh, uh, uh. Madre mía, ¿cómo está el partido? Como acompaña, dices tú. Al menos está bonito, papa, pero no. Que no acompaña tú. Total, total. Ya he podido meterlo en el gol. Venga, México, va. Ida y vuelta. Toma, Ida, acá, va. Vamos. O sea, llegan ahí y la pierden. Pero se han de igual. ¿De qué te sirve tener el control si no ligas una arriba? Si ya han perdido hasta el control. Pero es así empezó la otra vez. Dominando México y luego al final... Lo de hoy era mejor, papa. Hoy México está asfixiando. Sí, 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 asfixiando, ¿no? Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, tío! Ahora sí la ha salvado, papa. Que México está el mejor, hombre. Que es innegable. Honduras defiende muy bien. No, es verdad. Son un bloque... Y están muy bien colocados. Están haciendo su partido. Estamos defendidos ahí, mucho. Venga, va. Pero hoy me gusta, papa. El ambiente, que se respira, no sé. Puede ser un desastre, ¿eh? Y que caigan 80, tío, de México, ¿eh? Desde el staff técnico hasta cualquier jugador. Pero no sé. Hoy tengo esperanza. Está difícil, ¿eh? Ahora mismo minuto 33, papa. Pero yo confío en México, tío. Venga, va. Vamos. Pasa el tiempo y no... Tranquil. A mí me da la sensación, papa, que esto no es solo perder el tiempo, ¿eh? Mi padre está diciendo que la estrategia de Honduras es que el portero... No, 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 no. Este se va para afuera, ¿eh? Y es un gran portero, ¿eh? No lo han metido todavía, ¿eh? No sé cómo será... No, no, no. No sé cómo será el segundo portero de Honduras, pero... Y el árbitro, eso es. Eso es. Venga, Luis. Vamos. Vamos, Luisito. ¡Vamos! ¡Ah! La ha hecho muy bien ahí, Luis Chávez, ¿eh? Se ha dejado el alma ahí. Venga, va. Y ha colgado todavía un buen centro. ¿Va a ser Antuna? Creo que ha sido Antuna, ¿eh? Ah, no, ha sido Chávez, ha sido Chávez. Venga, va. ¡Joder! ¡Oh! Madre mía, otra vez. Madre mía, otra vez, otra vez. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Es que no puedes conceder esos errores atrás, tío. Que te pintan la carita. Que llegan una vez y te hacen ocho. Que te hacen más que todo lo que llevas tú haciendo en todo el partido, tío. Ataca por autos, pero ¿cómo ataca? No, es que México imprecisiones tras imprecisión. El Honduras ataca, pero ataca con un peligro que te cagas, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que son muy eficaces, tío. Se entienden muy bien los jugadores, ¿eh? Son un bloque, papa, que se entienden, saben sus cualidades, saben cuál son sus fuertes. Que acompañan muy bien, que acompañan muy bien y se juntan. ¡Uuuh! Es una pesadilla cada vez que Honduras toca en el área, ¿eh? Es una pesadilla. Fíjate que se la ha pasado por las piernas, la pasa que la ha rozado. Si no, la roza, el balotero se queda solo, ¿eh? Y el defensa ya no podía hacer nada porque ella estaba a tirar suelo, ¿eh? La huelga... Falta, falta, va. Falta y amarillita. Esta va para Chávez a favor, ¿eh, papa? A favor. Eso sí que está muy bien. De hecho, espérate que no tire, ¿no? Es más que a tirar. Esto es un poco... ¿Tú tirarías o te entrarías tan cerca? Si fuera Messi, tiraría. Es Chávez, ¿eh? Es de los mejores, papa. En el Mundial que hizo, es que no te acuerdas. ¿El mejor gol de falta del Mundial? La va a pegar, la va a pegar, la va a pegar. No tengo dudas. Claro, claro, claro que va a ir a esa. A la izquierda del Mundial. La cuelga, Luisito. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Y no confiaba! ¡Y no confiabas! ¡Y no confiabas! ¡Vamos! ¡Vamos! Papa, menos mal... Antes de que se acabara el... Antes de que se acabara. ¡Cállate, cállate! Menos mal que está grabado que te he dicho que Luis Chávez es de los mejores lanzadores del mundo. Y tú... ¡No, pero que... Que no tienes ni idea. Papa, que no tienes ni idea. Pero que tú pensabas que iba por la... ¿Tú te acuerdas que en el Mundial la clavó por la cuadra? Sí, sí. Papa, ¿qué es un máquina tirando faltas? Que tú no confías en este señor. No, no, pero mira en qué momento. ¡Que no confiabas! ¡Que está grabado! ¡Que está grabado! Este momento es muy... Papa, te ha cerrado la boquita. Te ha cerrado la boquita. Pero si tú no pensabas que iba a ir por ahí. Que sí lo he dicho. He dicho que iba a ir por ahí. Yo te he dicho que iba a ir por ahí, pero yo no sabía que... Pero por abajo no. Papa, ¿qué es un máquina? Que es de los mejores lanzadores del mundo, papa. ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos! Y México ha conseguido ese golito tempranero. ¡Vamos! Bien, Lozano. La ha quedado roto con la cadera. ¡Aquí, aquí abajo! ¿Qué haces, Chucky? Haces lo difícil. Estaba solo este abajo. Papa, momento para hacer daño... Hacer pupita a Honduras, ¿eh? Está totalmente sin fuerza ahora mismo. Este gol anímico a México le ha dado un impulso, un chute a la adrenalina. Pero ahora mismo ahí tiene que haber... Ahí tiene que haber pasado, tío. Tiene que haber pasado. Y una, y una, y una, y una, y una, y una. Vamos a ver. Vamos a ver si ministra una vez una. Venga, va. Chucky. ¡Chucky! Yo te digo una cosa. Firmaba el 1-0, pero es momento para hacer daño a Honduras, ¿eh, papá? Queda poco, pero es que no... Están hundidos. Están tocados. Se ha caído. Uf, 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 uf. Bien, bien, Edson. Ahí viene. Está poderío. ¡Eh, eh, eh, eh! Amarilla. La gente amarilla. Amarilla. Hombre, eh. Ha hecho bien el de Honduras, ¿eh? Porque es que se iba, ¿eh? Al descanso, papá. Venga, va. Bueno, bueno. Lo mejor yo creo que el resultado y el golazo de falta, ¿eh, papá? La gracia es que ha metido este gol, si no, no está nada, nada, nada claro. Análisis. Ha estado más activo que el otro partido. Ha merecido un poquito más, pero no mucho más, ¿eh? Hombre, papá. Al final sí que se estaba notando el chute de adrenalina, como México quería el segundo y actitud, papá. Lo que faltó el otro día. Y las tres ocasiones que ha tenido Honduras, ¿dónde la de has? Totalmente. Y un gol de Honduras y México está fuera, ¿eh? Sigue sin enebrar ni una jugada en México. Ha tenido que marcar de falta y poco más. A mí lo que me tranquiliza, papá, evidentemente buen juego no está viendo. Se ha visto más activo, más activo, pero… Por lo menos no van de pasotas como el otro día ese. No, no, es que el otro día… Yo te digo una cosa. Lo que se ha visto es poderío físico aquí, que está tocado… O se le ve más activo y con más ganas. En la segunda parte yo veo a un México que puede no estar preciso, puede no haber buen juego, pero por físico se tiene que llevar México la ronda sí o sí. Por lo menos no están jugando andando como hacía el otro partido. No, no, pero se están comiendo Honduras a nivel físico, ¿eh? A nivel de juego no, ¿eh? Y es muy importante buen juego, pero claro, cuando las piernas te pesan, te tiemblan, ahí sacas… Tienes que enebrar alguna jugada, ensayar alguna jugadita, una… Falta esa conexión, ese nexo. Falta otra vez la unión, de que haya menos espacio. Entre líneas. Menos espacio entre líneas. Venga va, Luisito. ¿Te imaginas que marca un gol olímpico, papá? La cuelga. ¡Va bien, va bien, va bien! Se ha paseado la pelota ahí dentro del área, tío. Ninguno. Ha pasado algo, ha pasado algo. Ninguno, tío. Buen pase. Un poquito largo, pero bien. Pero sí, eso es más difícil fallarla. Por lo menos está finiquitando México, papá. Está ahora peligrosa, menos mal. Esta ha sido la ocasión más peligrosa. Totalmente, tío. Menos mal, va. Yo pensaba que entraba. Yo también, si ya estaba hecho lo difícil, tío. ¿Y cómo la has salvado? Va, me alegra que entre ahora Chino Huertas, un poquito de magia, un poquito de… Se ha tirado. Y la ha salvado con la punta, eh. Verá. Ahora era Chávez. Ah, no, era Sánchez. Eri Sánchez. La ha parado el portero, tío. Se la ha encontrado. No, no, eso ha habido estar. Madre, mira, 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 mira. Joder. Si fuera Terío Horan, eso había entrado. Chino por Antuna, ¿no? Estaba muy imprecioso Uriel. Mucha verticalidad, pero bueno, por lo menos la tiene el Chino Huerta. Y yo creo que es bastante más preciso y puede marcar la diferencia. Vamos, Chino. Vamos. ¡Ah! Y ahí tenemos tíos altos como Edson, como Montes. Era Montes, era Montes. Ya lo sé, pero estaba bien para rematar, tío. Era Montes. Es que la han empujado, eh. La han agarrado, la han agarrado. Se podría ver ahí el VAR. No, 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 la han empujado y la han agarrado. Y otro penalti también que era antes, un barrido a no sé quién era, y no lo mira, tío. El VAR no está revisando nada. Está dejando jugar y listo. ¡No, no, no! Bien, Malagón. Hay que aplaudir esta parada, papá. Madre mía, menú parada. Esta parada puede dar la clasificatoria a México, eh. Paradón de Malagón, tío. Hoy, chapó, eh. Y a Bocajarro. Le han llegado pocas, pero precisamente cuando a un poco no. Pero ataca poco y mira, mira. Papá, tú siempre me lo dijiste con Víctor Valdés. Cuando llega un poco, el portero está frío. Está frío. Y es muy difícil estar siempre alerta a las pocas que te llevan. Y además, reacciona rápido porque... Te ha gustado. Muy bien. De momento, Malagón, chapó, eh. De 10, tío. Así que eso es mentira. ¡Ah! ¡Ah! Estaba ya sin portero. Madre mía, papá. México, es que es lo que te digo. Tiene que entrar. Es que tiene que entrar aunque sea sin querer, tío. Si cuelgas bananas y cuelgas y cuelgas, tiene que entrar, papá. Joder. Tiene que entrar una jugada. Sin portero, Álvaro. Es que es altísimo, tío. El machín. Papá, minuto 63. Yo no sé tú, pero es momento clave. Mira, mira. Mira, mira. Boom. Es momento clave para quitar a Henry Martín, que la verdad no ha hecho nada. Y meter a Santi Jiménez. Yo metería a Santiago Jiménez, el bebote. Tiene que marcar aquí la diferencia. Tiene que marcar un golito, el bebote. ¡Vamos, Chucky! Ahí la ha ganado la batalla, ¿eh? La ha ganado Choco a Chucky. No, no la ha acompañado. Choco la ha ganado a Chucky. Mira, hostia, cómo corre. Ha sido limpia, tío. Ha sido limpia, árbitro. Joder. Si no la ha tocado, tío. Ha ido por el balón. Se la ha comido en velocidad. La ha fundido en velocidad. Y ha tocado el balón, tío. No es falta nunca, eso. Vámonos. Vámonos, Quiñones. Quiñones. Primera que toca. ¡Primera que toca! ¡No! ¡Qué bien la había hecho, papá! ¡Qué bien la había hecho! Mira, Jorge. Papá, la primera que toca, tío, Quiñones. ¡Qué bien la había hecho! Siempre he dicho que es el mejor delantero actual que tiene la Liga México. A mí, Quiñones, me encanta. Te lo he dicho. Mira, qué bueno. Ahí ha tenido suerte, pero hay que llevársela. ¡Ay, Quiñones! Si hubiese marcado. Cállate, que el portero estaba engañado ya. Estaba vendido, estaba vendido, papá. Ha hecho lo difícil. Era tirar a la puerta, tío. Ah, papá, se va a comer México a Honduras. Te lo digo yo. México se come a Honduras. Lo digo ya en el minuto 75. México se come a Honduras. No pueden, papá, no pueden. En muchos minutos. En el Azteca esto tiene que ser una olla a presión. Tú estás dormido, papá. México se come a Honduras. Se come a Honduras. Mucho menos. Venga, va. Se le va a comer. Se le va a comer. Lo veo claro. Ahora lo veo. Cuanto menos queda, más claro lo veo. Llegan los Anos, clava el centro, segundo palo, buscan recentro. Aquí lo vienen haciendo otra vez recentro. ¡Romo, Romo, Romo! Uf, lo que han sacado en la raya, papá. Lo que han sacado en la raya, va. ¡Aaah! Venga, Chucky. Bien. ¡Vamos, papá! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cachorro! Ahí la ha tenido, ahí la ha tenido. ¡Ay! La tenía que haber dado Santi Jiménez de primera. Va a tirar el muñeco, va a tirar el muñeco. Fue la única jugada que anhebró un poco dentro del área. ¡Chucky! ¡Joder! ¡Joder! Era la única jugada que había anhebrado un poquito en la puerta. Es que ha fallado la primera Santi. La ha fallado Santi. Pero no es como anda un centro bien. Pero un buen killer tenía que haberla. Ahí Santi tiene que haber hecho algo más, papá. Ahí Santi tiene que haber hecho algo más, papá. Mira. Y ha tenido que ir ya cachorro a como ha podido. Ha sido de rebote. ¡Uy! ¡Gol! ¡No! ¡Papá, cómo fue ya que eso! ¡Papá! ¿Pero qué más tiene que pasar para que México marque gol? ¡Joder, papá! ¿Qué está pasando, tío? Mira, 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 mira. ¡Una, dos! Y la para la defensa en la raya. ¿Pero has visto cómo se ha tenido que acomodar la cabeza? Si fuera así, a favor. ¿No lo has visto? Papá, ¿qué más necesita Quiñones para marcar gol? ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Nueve minutitos, papá! ¡Ahí, partido! ¡Joder, es que están bombardeando! O sea, ya no pueden, les timblan ya las piernas a los hondureños. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, venga, hombre! El portero ya nadie le cree. Que ya nadie le cree, papá. Que se está tirando todo el partido desde el minuto uno, tío. ¡No! ¡Ha pasado ahí! ¡Ha arrasado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Es increíble! ¡Si es una, es una! ¡Joder! Ya no sé ni lo que hacer, papá. Ya me río, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, papá. ¿Para qué más tiene que pasar para que México marque? Ya ni se tira al portero, tío. ¡Ay, qué ha pasado! ¡Córner! ¡Vamos! Este es a favor, papá. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Este córner es a favor, que antes no teníamos a Chávez. Y a ver cuánto añade más el álbitro, por favor. ¡Ay, papá! Ni Jiménez, ni Jiménez, ni nada. La Honduras ya quiere que se acabe. Pero no, no, eso es bueno. Ahora aquí, evidentemente, no. Habéis perdido mucho tiempo, amigos. Ahora os jodéis. Acuérdense. El centro lo va buscando. Monte, el monte la peinó. La tiene Jiménez. Atención a... ¡Gol! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me termina! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Papa ya tenía que entrar como sea! Por cierto, el Machín lo ha intentado por todos los medios el pobre. Mira que es que no tenga mucha técnica para rematar, ¿no? Está para otras cosas, ¿no? Para contener el partido, para tener esa cobertura en el centro del campo. Pero, tío, ya tocaba, tío. Muy bien ahí. El capi. El capi de México. ¡Vamos! Menos mal, tío. No lo creemos ni para dios. Menos mal. Esto es por la del Mundial, papa. Me estaba recordando a la agonía de la fase de grupo. Que ha dado ya hasta el tiempo reglamentado. Que ha sido, ha sido. Vale, volea. Con el alma, papa. Asio, con el alma. Cuando estás ahí embutíos en el área. Menos mal que no ha tirado quiñones. Esto sí que ha sido un jarro de agua fría. ¡Vámonos! Ya no hay nada, pero vamos. Pues sí, mamá. Yo confío hasta el final y ya está el vídeo. Yo lo he dicho. Cuanto más tiempo pasaba, más confiaba en estos chavales. Y ahora, evidentemente, este partido no llega a penales. Este partido, México, la prórroga va a marcar por lo menos, por lo menos, dos goles. Fíjate lo que te digo. Se acabó. Era la última, tío. Estaba llorando. Era la última, tío. Era la última, papa. Nada, ¿sabes qué pasa? Que México... Madre mía, las camisetas, todo roto. Bueno, bueno, bueno. México sabía que esto se lo llevaba. ¿Qué guiones? ¡Uñones! ¡Oh! No, no, no. Está agafado hoy, eh. Hoy no hay manera de que marque ese hombre, tío. Sí, va a marcar. Se da media vuelta, pim, pam. ¡Joder, tío! Ya verás cómo es el de la victoria. Ya verás cómo es el de la victoria. Repáselo por el vídeo. Bien. Chino. ¡Vámonos! ¡Vamos, papa! ¡Ah! ¿No era la única jugada que podía haberlo? El último pase, tío. ¿Qué pasa con ese último pase? Que había 80 tíos ahí. Esa es la única jugada que han intentado. Venga, va. La última del primer tiempo. Aquí está el chino, ¿ves? Aquí está el chino por la derecha, va. Que mi padre lo pedía. Lo reclamaba. ¡Ay, uy, uy, uy! Ni por la derecha, ni por la izquierda, papa. ¡Chuki! ¡Ay! ¡Se pasea la pelota, papa! ¡Se pasea la pelota! Que no hay un instinto asesino ahí. ¿Cómo no, Jiménez? Papa es un killer de Europa. Pero con México no sé qué pasa. Tengo que reconocerlo. Con México no termina de explotar. Tío, ¿qué estoy viendo? 6 de la mañana. Que tú crees que estoy dormido. ¡Ja, ja, ja! Pero que estoy... Bueno, lo que crees que estoy dormido, dices. Pero que estoy bien. Estoy viendo. Esas las 6 y 10 de la madrugada, señores. Ya podéis valorar este apoyo al trin condicional. Porque vaya tela, tío. El trin. Centro sin sentido. El trin. Tren. Bien. Bien, Romo. Qué buena, Romo. Ahora le pillan. Qué buena, Romo. Vamos, Chino. Aquí, aquí. Chino le van a hacer falta. Le van a hacer falta. Esto es roja con una... Eso es criminal. Eso es roja criminal, papá. Eso es roja criminal. Pero roja, pero... Pero vamos. Pero vamos. De cárcel, tú. Madre del amor hermoso, chaval. Madre del amor hermoso. Pero, pero... Sabía yo que le iban a hacer falta. Si es que se veía a venir. Pero que si se le llega a echar a Chucky que venía... Pero que es que le pillaba ya. Sabía yo. Era una roja... ¡Uuuu! Madre mía, tío. ¿Qué? ¡Oh! Que se le cargan a ese hombre, tío. Hay un directo, tío. Y encima clavándole los tacos, eh. No tenemos ahora lanzador que pegue mucho a la falta. Pero... ¡Chucky! ¡Ay, cómo ha estado, tío! Qué pena. Machuel que se lo merecía. Se lo merecía. ¡Va, México! ¡Va! Cuidado, eh. Hay que achuchar, papá. No me conformo con los penaltis. Evidentemente no. Vámonos. Venga, Araujo. Que no has hecho nada. Uf, ese hombre no vale para nada, papá. ¿Cómo le ha fichado el Barça a ese tío? No vale para nada, Julián. No digas que es del Barça, ¿no? Es que eso no vale para nada. ¡Ay, Araujo! Ahora más hace que estorbar, tío. Es que ahora más hace que estorbar, papá. Ese hombre no vale para nada, tío. ¡No! ¡Penaltis! ¡No! ¡No quiero penaltis, tío! ¡Pero si no han añadido nada! No quería penaltis, tío. No quería penaltis, tío. Yo me esperaba que México ganase así, tío. Yo no quería penales, papá. No quería penales. Venga, va. Empieza tirando México. El Chaquito Jiménez. Que con México pues no está muy ilúcido. Pero ya le toca a este hombre. Que en Holanda se la saca. En Europa eres el maquinazo. ¡Santín! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Con la escuadra! ¡Vamos! Uno. No ha hecho nada Honduras este partido, ¿eh? En la ida es verdad que hicieron su partido. México no hizo nada. Pero hoy Honduras no se merece nada. ¡Vamos! ¡Malagón! ¡Vamos! Ha querido hacer lo de Lewandowski. Papá, poco se habla el MVP del partido Malagón. A mí cerrándome el hociquito. Porque bueno, 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 bueno. Espectacular Malagón, ¿eh? ¡Malagón! Ahí está. Y está esperando a que se moviera. ¿Ve? Espectáculo. ¿Cómo va a tirar Johan? Que es un defensa, tío. ¿Cómo va a tirar Johan, tío? ¿Cómo va a tirar Johan? Un penal, tío. ¡Cállame la boca también! ¡Johan! Está teniendo una suerte en México los penaltis. Y a la hora que tuviese suerte en algo. Entre el de Santi al larguero. Ahora entre los brazos. Eso ha sido parable. No, 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 no. Es que México por fin está teniendo suerte en algo. Por favores. Luego, papa, es muy importante el tirar los penales en tu casa. Porque ahora cuando tira Honduras está el público en contra totalmente. ¡Ay, qué buen! ¡Qué bien tirado, tío! ¡Qué bien tirado, va! No va a ser fácil. El camino a la Copa América tiene que sufrirse. Si no, no se disfruta igual. ¡Vamos, Orbelín, 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 Orbelín! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué fácil lo ha hecho, tío! ¡Vamos! Este sí es especialista en tirar penales, papa. ¡Vamos, Mago! ¡Vamos, Maguito! ¡Vamos! ¡Venga, Malagón, 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 Malagón! La ha engañado totalmente, tío. La ha engañado totalmente. Quedan dos penales, papa. Si México marca dos penaltis, no tenemos. ¡Venga, vámonos! ¡Chino, venga, Chino, 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 Chino! ¡No! ¡Chino Mondarino! ¡Chino Mondarino! ¡Chino Mondarino! ¡Chino Mondarino, te lo he dicho! ¡Chino Mondarino! ¡No! Pero ¿cómo no tira el Quirone y el... ¡Quiñone y Chucky? Hombre, por favor, el Chino. ¡Ay, no me toque que me lompo el Chino! ¡Ay, ay! ¡Joder! ¡Chinito, no, Malagón! ¡Chinito, no, Malagón! ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Qué va a repetir? ¿Qué va a repetir? ¡Calla, calla! ¡Calla! ¡No jodas que México tiene suerte hasta en eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se ha movido, se ha movido! ¡Vamos! 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 ¡Ya es hora de tener suerte, papá! ¡Ahora sí va a marcar! ¡Chinito, sí, Malagón! ¡Chinito, sí, Malagón! ¡Chinito, sí, Malagón! ¡Ay, Dios mío, Chinito! ¡Ni la China ni San Chinao! ¡Tira otra vez, tira otra vez! ¡Tira otra vez! ¡Tira otra vez! ¡Tira otra vez! ¡El Chino se va a la huerta! ¡El Chino se va a la huerta! ¡Ay, el Chino! ¡Tira otra vez y vuelve a fallar otra vez! ¿Otra vez? ¡No, espera, espera! ¡¿Qué va a tirar otra vez?! ¡¿Qué va a tirar otra vez?! ¡Te lo estoy diciendo, Chino! ¡¿Qué va a tirar otra vez?! ¡Alevarlo de vino! ¡Hasta que marque México! ¡No me lo puedo creer, papá! ¡Otra vez, otra vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Cucha, como lo vuelvo a hacer, le expulsan, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es surreal! ¡O sea, lo de hoy ya es surreal! ¡Hostia, macho! ¡Hostia! ¡Chinito, sí, marcado! ¡Chinito, sí, marcado! ¡Chinito, sí, marcado! ¡Otra vez la falla! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Es verdad, si le han sacado amarilla al portero y el portero ya tenía amarilla, el portero debería estar expulsado. ¡Debería estar expulsado! ¡Debería estar parando otro! ¡Madre mía, no tiene sentido, papá! Este partido es surreal. Papá, si la para, hemos ganado. Ya está. Ya me da igual todo. Si la para, eh... Si la para Malagón, gana México a la Copa América y el MVP. Y yo todo rato... ¡Gana México a la Copa América y el MVP! ¡Gana México a la Copa América y el MVP! ¡Vamos! ¡México estará en la Copa América! ¡Vamos! No se ha ganado de la manera que México se merecía, que México se esperaba, que todos queríamos, pero se ha ganado. ¡Madre mía! Se ha sufrido, se han repetido los penaltis. ¡Chino, chino y chino! Yo creo que los penaltis del chino ha sido un claro reflejo de la eliminatoria, ¿no? El desastre absoluto, masivo. Vaya suma de imprecisiones, vaya... Y que yo sé que la tercera la para también, si la ha parado. A todo esto, papá, son las 6 y 32 de la madrugada. Tú te estabas ya quedando frito. Espero de verdad que los mexicanos lo valoréis como sentimos los colores y ya está, que ya era hora, tío, de una alegría, papá. Espero de verdad que haya muchos cambios porque esto no puede seguir así. O sea, no puedes estar todo el rato en el área de un equipo y pegar esos centros absolutamente a nada. No hay ideas, no hay fútbol, no hay nada. Me parece increíble que sea una selección potente como puede ser México y que no sepan lo que hacer con el balón en los pies. Es increíble. Peor que el chino, ¿sabes quién ha sido? Julián Araujo, que es que era un estorbo para el equipo, tío. Dicho esto, estoy muy contento por México, muy mal por el juego y por desaprovechar todo. Pero bueno, espero que se aprenda, que el Jimmy corrija los errores, que hay mucho que corregir. Yo haría un barrido absoluto. Pero lo importante es que el Tri estará en la Copa América. Os quiero suscribiros, activadme la campanita, un buen like caso y a por ese milloncito todos juntos. ¡Vamos! ¡Let's go! Y aquí estaremos, ¿eh? En semis, a tope. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos México! ¡Raaaaa!